Queremos hacer fotos, queremos tener una cámara para hacer buenas fotos, quizá algo más que simples fotos de recuerdo. Pero, ¿cuál es la cámara que nos conviene? Hay dos tipos básicos de cámaras, las cámaras compactas y las cámaras reflex. Dentro de las compactas encontramos las ultra compactas, cámaras del tamaño de un teléfono celular o más chicas que funcionan casi siempre en modo automático y por otro lado las compactas propiamente dichas que van desde cámaras más simples hasta los modelos de alta calidad que pueden controlarse manualmente. Pero no hay duda que quienes quieran ingresar en el mundo de la fotografía seriamente eligen una reflex. ¿Qué es una cámara reflex? Una cámara con la cual vemos la imagen a fotografiar a través de un visor óptico de gran exactitud. Los megapíxeles son un factor de comparación ya no tanto. Todas las cámaras del mercado permiten hacer ampliaciones a un tamaño de 30 por 40 centímetros o mayor, en las que no se distinguen los píxeles, por lo que nuestra atención deberá orientarse hacia la calidad del proceso digital que tiene lugar dentro de la cámara, condicionada por la programación y por la capacidad del microprocesador interno. Sin embargo, más allá de algunos nombres muy sonoros, los fabricantes no dan ninguna especificación técnica que nos pueda servir como comparación. ¿Cómo podemos entonces evaluar la calidad de una cámara? Una opción consiste en abrir Google y practicar un poquito de inglés. Nos dirigimos al área de búsqueda de imágenes. En la ventana de búsqueda colocaremos las palabras sample photo o sample image y el nombre de la cámara que queremos evaluar. Aparecerán fotos provenientes de las webs oficiales de las marcas, de webs independientes y también de fotógrafos individuales. En la opción tamaño colocamos grande. Buscamos alguna foto que sea similar a la que solemos hacer, verificamos que se trate de una imagen en tamaño original y la bajamos para evaluarla en nuestra computadora y, por qué no, a través de una impresión en papel. De este modo podremos comparar diferentes modelos de cámaras de forma práctica. Los fabricantes producen dos categorías de cámaras reflex, para uso estándar y para uso profesional. Junto a la calidad de imagen hay otros factores que diferencian estos dos tipos de cámara. Hay cámaras montadas en chasis de metal con partes móviles metálicas y cámaras casi completamente plásticas con piezas móviles plásticas. Si un grano de arena se introduce en un engranaje plástico seguramente lo desgaste hasta su rotura, mientras que un dispositivo metálico hará esto más difícil. El sellado y la hermeticidad de una cámara de línea profesional son mayores que los de una cámara estándar, por lo que el polvo y la tierra no entrarán en su interior con facilidad. Sin embargo, las fronteras no son tan rígidas. Podemos encontrar casi la misma calidad de imagen en cámaras de línea Pro que en determinadas cámaras de la línea estándar, pero estas últimas podrán presentarnos problemas si las usamos regularmente para fotografiar en ambientes con polvo o humedad. La velocidad y calidad del autofocus es mayor en las cámaras de gama más alta. Esto dependerá del lente y también de la cámara que usemos. La necesidad de un tipo de autofocus más sofisticado depende del género de fotografía que hagamos. Para bodas y deportes un buen autofocus es muy importante. En los retratos no es tan crítico y en los paisajes realmente no resulta necesario. Las cámaras de gama alta funcionan con tarjetas compact flash, más robustas físicamente, mientras que las cámaras estándar trabajan con tarjetas SD, que son algo más frágiles físicamente. Algunos modelos tienen ranuras para dos tarjetas de formato SD o SD y compact flash. Se pueden grabar así las tarjetas en forma secuencial, duplicar la información en ambas tarjetas o grabar en una tarjeta archivos RAW y en la otra archivos JPG obtenidos con el mismo disparo. Actualmente hay dos formatos o tamaños de sensor. El full frame usado en algunas cámaras de alta gama con las mismas medidas del negativo 35 milímetros y el APS que mide un poco menos que la mitad de superficie y es usado por la gran mayoría de las cámaras. Es importante tener en cuenta que los lentes diseñados especialmente para sensores APS cubren solo este formato más pequeño y no son compatibles con el formato full frame, mientras que los lentes que cubren full frame pueden usarse en una cámara APS con la única consecuencia de la reducción del ángulo de la cobertura. Las cámaras reflex suelen venir con un lente zoom en un kit. Estos lentes son de calidad media y no tienen una gran luminosidad. Sin embargo, muchos de ellos vienen equipados con sistema VR para la reducción de la vibración, lo que nos permitirá usar tiempos de exposición más largos, facilitando nuestro trabajo en situaciones de poca iluminación. En algunas cámaras, el mecanismo VR puede estar inclusive en el cuerpo. Recuerden también que existen los lentes primarios, no zoom, que son mucho más luminosos y de mejor calidad. Las reflex incorporan ahora Live View, una característica que estaba hasta ahora presente en las cámaras compactas. Mediante esta opción es posible ver en el display de la cámara la escena a fotografiar, algo muy útil en naturaleza muerta y en fotos de estudio, en las que puede derivarse en Live View a la pantalla de la computadora. Las reflex digitales están equipadas con funciones de video. En algunos modelos encontramos la posibilidad de grabar video HD 1080p, es decir, fotogramas de 1920 x 1080 píxeles a 24, 25 o 30 imágenes por segundo. Si nos interesa la imagen en movimiento, será bueno chequear las opciones de video que pueda ofrecernos nuestra próxima cámara. Sensibilidades de ISO 1600 o 3200 son ahora posibles con buena calidad. Agregue las palabras ISO 3200 o HIGH ISO a la cadena de búsqueda en Google y encontrará ejemplos de hasta dónde puede llegar su próxima cámara. Cuando evalúen una cámara, tengan en cuenta todos estos puntos y no paguen por características que no van a usar. Recuerden no invertir todo su presupuesto en la cámara más cara que puedan comprar. Para hacer buenas fotos también pueden necesitar lentes adicionales, un flash dedicado o un trípode. Y eso solo lo sabrán cuando hayan empezado a usar la cámara. Espero que les hayan servido estos datos y nos vemos en el próximo video. Molinari Pixel. Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia. Estudia en molinaripixel.com.ar ¡Gracias!